Una baja en más de 1.000 exámenes PCR se registró en la región. Con solo 1.573 test, se lograron diagnosticar 376 nuevos contagiados con coronavirus en las últimas horas en la Araucanía, 281 de ellos con síntomas, 89 asintomáticos y 6 no notificados. Temuco, con 130 nuevos infectados, es la comuna con mayor cantidad de diagnosticados. La capital regional se acerca así rápidamente a los 20.000 infectados en pandemia, mientras que la Araucanía superó hoy los 62.000 casos. Del acumulado durante la emergencia sanitaria, 58.035 personas ya no pueden transmitir el virus y 2.846 son activos contagiantes. Temuco, con 1.044, Padre Las Casas, con 269, Angol, con 176 y Lautaro, con 154 son las comunas con mayor cantidad de activos. Mientras que Lonquimay, con 7, Los Sauces, también con 7, Curarreüe, con 13, Tolten, con 18 y Perquenco, también con 18, son las comunas con menos casos contagiantes en sus territorios. Si bien el DEIS no informó nuevos decesos en la Araucanía durante las últimas horas y se mantiene el lamentable saldo de 1.135 fallecidos por COVID-19 en pandemia, fuentes oficiales de la región confirmaron esta mañana la muerte de una persona al interior del hogar Nuestra Señora del Carmen de Temuco, producto del coronavirus. Ayer se detectó un brote al interior del centro de larga estadía con al menos 35 casos positivos, de los cuales 29 serían residentes y 6 personal del establecimiento. Se espera que las próximas horas la Seremi Gloria Rodríguez se refiera al caso, confirme o descarte si la nueva víctima fatal había recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 e informe si hay más infectados en estado grave. Las últimas horas han sido críticas en los centros asistenciales de salud de la región. Hoy se reportó la cifra más alta de pacientes con COVID-19 en unidades de paciente crítico. Hay 364 hospitalizados COVID, 147 de ellos en la unidad de paciente crítico, 40 en la unidad de tratamientos intermedios, 107 en la unidad de cuidados intensivos y 82 conectados a ventilación mecánica. En estas condiciones epidemiológicas, la región se mantiene una semana más sin cambios en el plan paso a paso, con 30 comunas en fase 1 y 2 comunas en fase 2, las etapas más restrictivas y limitantes de la movilidad social, que buscan frenar el avance de un virus que sigue afectando a la Araucanía y al mundo.